¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Soy Jorge y quiero mandar un saludo grande desde aquí a Marisa Kazan por darnos siempre un espacio a todos y todas. Estoy muy contento también porque me enteré que cayó por primera vez en la historia cayó el precio del crudo. Esa es una muy buena noticia para los amantes del jamón crudo que vamos a ir haciendo cola yo mismo para hacernos un tremendo sándwiches, boludo. Parecen jodas, pero es en serio. Nada, y otra cosa, yo me vi las películas Pandemia, la película Virus, la película Cuarentena todos que hablan acerca y que se relacionan un poco a lo que estamos viviendo todos nosotros de pandemias y todas esas pavadas y vi, te juro, y en ningún momento de la película vi que los huevos del maple esté en 300 pesos, porque me parece una exageración. Un beso grande para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.